Hoy elaboraremos un plato típico gaditano, fideos con caballa. Ponemos las caballas a cocer, limpias y ya descabezadas durante 5 minutos. Una vez cocidas, eliminamos la piel y las espinas cuidadosamente. Pasaremos el agua procedente de la cocción por un colador y la guardaremos, ya que será utilizada más adelante. Ya tenemos todos los ingredientes, vamos al lío. Hacemos una salsa con los tomates y picamos finamente medio tomate más, los pimientos y la media cebolla. Y haremos un sofrito. Hacemos un sofrito. Añadimos el vino y el agua procedente de la cocción. También añadimos la pastilla de caldo de pescado. Se mueve bien, se tapa y se deja hervir durante 3 minutos. Añadimos los fideos y movemos un poco. Dejamos cocer durante 4 minutos. Una vez pasado este tiempo, añadimos las caballas y dejamos 5 minutos más. ¡Gracias! 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 Ya tenemos el plato listo. Ya tenemos el plato listo, un poco de reposo y a emplatar. Este sencillo plato, acompañado de un buen vino blanco, satisfará el paladar más exigente. Bueno, esto es todo, os dejo que tengo cosas que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!